A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi que llega desde Argentina y más noticias de su equipo de Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y del Paris Saint Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de un histórico de la selección argentina sobre la pulga. Mario Alberto Kempes regresó a su ciudad natal Belleville después de más de cuatro décadas y fue recibido con todos los honores como un ciudadano ilustre al que una gran cantidad de personas lo homenajearon con cariño. El matador devolvió todo ese afecto recorriendo las calles de la ciudad y también el campeón del mundo habló de la selección nacional y obviamente de Lionel Messi. A Messi lo veo con esa mochila pero con muchas ganas de hacer más historia, reflexionó el exjugador. El doctor Kempes, quien levantó la Copa del Mundo en 1978, estuvo acompañado por Miguel Oviedo, Héctor Vali y Luis Galván. Firmó decenas de autógrafos, posó para innumerables fotos y también habló de la selección a pocos meses del Mundial de Qatar. Lo importante es que el director técnico Scaloni armó una estructura con carácter para rodear de la mejor manera a Messi. Lo hace mejor, es porque antes le tiraban toda la responsabilidad, lo bueno y lo malo. No puede ser uno solo el responsable de todo eso. Ahora todos saben que tienen el mismo grado de responsabilidad y eso arma un compromiso y un instinto colectivo, sostuvo el matador sobre la intención de que hay que quitarle todo el peso de la responsabilidad a la pulga. Luego agregó, A Messi lo veo más suelto, suma más desde lo colectivo y no solo desde lo individual. Creo que los jugadores entendieron la nueva idea de que Messi, a pesar de ser el mejor del mundo, es un enorme y espectacular complemento y no le tiran ya el peso encima. De esa forma se suma más. Un peso que lleva el rosarino es ganar el Mundial y Kempes. Acepto que Messi todavía tiene esa mochila, esa presión, es cierto, pero lo noto con ganas de hacer más historia. Tiene todos los deseos y si él no lleva todo el peso, va a ser mejor para él y para el equipo. No es fácil ser campeón del mundo y cerró. Es bueno ganar jugando bien o jugando mal. Pasa que si uno gana jugando mal, se puede mal acostumbrar. Es cierto, siempre es mejor tratar de hacerlo con otra lógica, pero uno quiere ganar siempre. De todas maneras, cuando uno gana jugando bien, es como se queda sentada la base para el futuro, es el camino. Por tanto, esto es lo que dice Kempes de Leo Messi. Seguimos hablando de la pulga y vamos a hablar de un detalle de Messi cuando tenía 9 años, de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Sucedió en 1997. La categoría 87 de Newells disputó la Copa Amistad en Perú y arrasó con un león el Messi del solumbrante. Luciendo el dorsal número 10. La cuenta de Twitter, MessiMO10, evocó aquella participación que representó la primera gira del astro fuera de la Argentina. Y lo hizo con un fragmento de un vídeo que rápidamente se transformó en viral. Por la gambeta endiablada del pulga. Por su capacidad para inventar goles. No, por un gesto que habla de su don de gente. Termina la final de la Copa Amistad. Un nene del equipo rival se desploma de la tristeza. El 10, que había hecho 3 goles, se da cuenta y lo va a consolar. Era Messi con 9 años. Reza el texto que acompaña las elocuentes imágenes. El racimo de promesas del conjunto rosarino celebra mientras un pequeño adversario se deja caer del dolor por el tropiezo deportivo y otro compañero lo asiste. Enseguida parece ser el entrenador quien anoticia a los argentinos de lo que sucede cerca del festejo. El grupito rompe filas con Messi a la cabeza. La pulga se arrodilla y le habla al niño. Sus socios dentro del campo de juego lo siguen. El fair play en su máxima expresión. Aquel certamen resultó una muestra de lo que Leo podía ofrecerle al mundo del fútbol. El delantero, hoy de 34 años, fue el máximo anotador del torneo. Gritó 7 veces en semifinales frente a la categoría 89 de controlado. Y 3 en la definición ante la clase 87 del mismo conjunto. Fue en ese duelo en el que tuvo la actitud hoy celebrada en Twitter, a punto que el video recogió más de 2.000 RT y 19.500 me gusta. Además, la competencia, respaldándose en el nombre Copa Amistad, proponía que los chicos que provenían de otros países se alojaran con las familias locales. Fue así que Messi se quedó con los Méndez, que quedaron con un gran recuerdo de su visita. Al punto que en 2012, en un viaje de la selección argentina a Perú, sus integrantes se acercaron al aeropuerto con un cartel alusivo. Pero la excursión tuvo su momento complicado. Es que el pollo que le sirvieron a modo de bienvenida le cayó mal al hoy atacante del Paris Saint Germain. William, el padre de Kevin, el joven que jugó contra Messi sobre el césped, narró el episodio. Lo iban a llevar al hospital porque se desmayó, pero cuando escuchó eso, pidió una bebida y salió a la cancha para enfrentar a mi equipo. Antes de irse, fue muy amable y nos dejó su camiseta, recordó entonces. Él era como Oliver Atom, de los supercampeones, porque siempre decía que la pelota era su amigo. Rememoró el ex adversario del argentino, pero también tenía sentido del compañerismo, lo que probó en aquel gesto ante el derrotado, que se hizo viral 25 años después. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Paul Pogba por el Paris Saint Germain. Paul Pogba no parece dispuesto a renovar su contrato con el Manchester United, si no se le garantiza un salario muchísimo más elevado del que ya tiene en la actualidad, por lo que todo apunta a que va a terminar marchándose del equipo a final de esta misma temporada. El centrocampista francés es uno de los mejores jugadores del planeta y son muchos los clubes que se han interesado en sus servicios, uno de los equipos a los que más se le vincula es al Paris Saint Germain. A pesar de que llevamos muchos meses escuchando que los parisinos están dispuestos a realizar una propuesta muy potente para hacerse con su contratación en el mercado de verano, según cuenta Food Mercato, todavía no han contactado ni con el jugador, ni con su agente Mino Rayola para hacérseles saber. Parece que existen algunas dudas que impiden que el club francés se lance definitivamente a por sus servicios, ya que en los últimos dos o tres años no ha rendido a su mejor nivel, tan solo ha dado destellos de la calidad que atesora en sus botas y firmarlo con uno de los contratos más elevados de la plantilla podría ser un riesgo si no funciona dentro del terreno de juego. Como decimos desde hace muchos meses, se viene hablando de que el Paris Saint Germain estaría en disposición de hacerse con la contratación de Paul Pogba. Es un jugador que gusta mucho para reconstruir su medular, pero a pesar de que este interés no para de crecer, Leonardo no termina de decantarse a hacerle una propuesta a Mino Rayola. En los planes del jugador entraría a formar parte del conjunto parisino la próxima temporada, pero también es conocido que le complacería más volver a la Juventus de Turín, club que lo quiere pero que no le va a pagar ni de cerca lo que ahora cobra en Old Trafford. Vamos a hablar ahora de Xavi Simons y es que no está nada claro su futuro y el Barça está al acecho de su exjugador. El futuro de Xavi Simons es toda una incógnita. El joven delantero del Paris Saint Germain de tan solo 18 años acaba contrato en junio y su futuro está en el aire. Eso sí, el Paris Saint Germain está haciendo todo lo que está en sus manos con tal de que el internacional irlandés siga un año más en el Parque de los Príncipes. Los parisinos insisten en la renovación de Simons, pero él podría tener otros planes en mente porque el Barcelona está muy atento a la situación del joven atacante para intentar que vuelva al territorio catalán este verano. Según señala el diario Galo Le Parisien, el Barça está trabajando ya para recuperar a su exjugador que además regresaría gratis al Camp Nou. Con Mauricio Pochettino al frente del banquillo, Simons apenas ha tenido protagonismo tal y como demuestran sus números en el primer equipo. 292 minutos repartidos en 7 encuentros. Eso sí, con el juvenil del Paris Saint Germain acumula 12 partidos oficiales, 8 dianas y 6 asistencias y además se convirtió en el líder del equipo en la UEFA Jout League hasta que cayeron en cuartos de final. Seguimos hablando del PSG y es que desde Qatar desmienten categóricamente la venta del equipo. Durante el transcurso de la tarde del lunes, en un video se confirmaba la venta del Paris Saint Germain a partir de la finalización del Mundial de Qatar 2022, por lo que ya hubo una respuesta oficial por parte de los dueños del equipo. El periodista Edu Aguirre, del programa español El Chiringuito, salió a decir que estaba confirmada la venta del equipo parisino. Qatar tira la toalla, anunció Aguirre en un video de Twitter. La venta, aseguraba Aguirre, implicaba la salida de Nasser Al-Khelaifi como presidente del equipo luego de la derrota del Paris Saint Germain ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Khalifa Bin Hamad Al-Tani, miembro de la familia Real Qatarí, negó los rumores sobre la venta del equipo y aprovechó para al mismo tiempo trolear a sus rivales del Olympique de Marsella, es decir, mató dos pájaros de un tiro. Mis amigos, no nos iremos pronto, así que por favor no pienses en ganar el título de liga pronto. Fue el mensaje de Hamad Al-Tani en redes sociales. La franquicia está evaluada en unos 1.300 millones de dólares, según la estimación del diario francés La Equipe. Hamad Al-Tani no solamente negó la venta del equipo, sino que además confirmó que hay planes importantes a futuro para el Paris Saint Germain, por lo que calificó a la noticia como un rumor sin fundamento. Además de que otro mensaje señaló que el gran proyecto está en marcha. Todavía estamos en la primera etapa. El Paris Saint Germain se ha convertido en uno de los equipos más poderosos del mundo, pero solamente económicamente hablando al tener a varios de los mejores jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos y más. Sin embargo, los resultados no han ido de la mano con los grandes nombres. En la Ligue 1 no tienen competencia y están cerca de ganar un título más que será el cuarto en las últimas cinco temporadas. Pero el torneo que más les importa. La Champions League ha sumado fracaso tras fracaso al no haber ganado hasta ahora el título y más tras perder este año ante el Real Madrid en los octavos de final. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi y del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!